¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están, niñas y niños? Me da mucho gusto saludarlas, saludarlos y darles la bienvenida aquí a Aprenden Casa 3. Esta es la asignatura de Lengua Materna Español para Primer Grado. ¿Y nuestro tema, saben cuál es? Pues es separamos y contamos palabras. Así que, ¿están listas y listos? ¡Ay! Pero lo estaba olvidando. Recuerden que antes de comenzar con cualquier actividad, es muy importante mantener limpias nuestras manos. Así que vamos rápidamente con el experto y él es Ajo Listo. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. ¡Utiliza cubrebocas! ¡No salgas de casa! Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muy bien. Oigan, qué importante es seguir con todas estas recomendaciones, ¿verdad? Perfecto. Pues entonces, no se diga más. ¿Estamos listas y listos para comenzar? ¡Sí! Muy bien, muy bien. Ese es el ánimo y la emoción y la actitud. Vamos a darle la bienvenida entonces a la maestra Gaby, que ya está por aquí. Maestra, bienvenida. Te saludamos con el corazón. Te saludo de corazón. Saludo a mis niños y a mis niñas de corazón. Espero que estén muy bien. ¿Y ya listo para el fin de curso? ¡Ay, pues sí! La verdad es que me da un poco de nostalgia y comienzo un sentimiento de... ¡No, no te vayas! Pero bueno, sí, ha llegado el momento y estamos listas y listos. Muy bien, pues el día de hoy, niños y niñas, quiero pedirles que nos envíen cómo se han sentido durante este ciclo escolar, estando en casa y aprendiendo con Aprende en Casa. ¡Qué bien! Me parece una gran idea, porque así podremos saber entonces la forma en la que las niñas y los niños han trascendido también todo este periodo, que ha sido complicado, hay que decirlo. Pero que gracias a su perseverancia, la constancia y la tenacidad, aquí estamos, ¿verdad? Así es, y entonces pueden enviarnos su sentir, qué es lo que han vivido en casa, todo. Pero mientras llegan, ¿qué te parece si tú nos das una opinión de lo que has vivido con nosotros? Bueno, pues yo no venía muy preparado y podría darles un discurso como de una hora y media de todo lo que ha significado para mí. Pero si lo tuviera que resumir en una sola frase, ¿podría decir...? ¿Qué te parece si nos ayudas a escribirla? ¡Ah! Mejor aún, vamos a intercambiar lugares para que lo pueda escribir acá en el pizarrón. Muy bien. Y continuamos conservando la sana distancia. Vamos a ver qué es lo que va a escribir. Pero... Ay, creo que lo está escribiendo con algunas trampitas, ¿verdad? ¡Ah! Es que es parte de mi aprendizaje. ¡Ajá! Muy bien. Y entonces... Pero a ver qué tanto pueden detectar, ¿verdad? ¿Verdad? Ya vi que tienes dos o tres trampitas distintas. ¡Ajá! ¿O cuántas serán, amigos y amigas? Pero como nuestros niños y nuestras niñas están muy atentos, ellos nos van a ir diciendo... ¡Ah! A ver... Primero, voy a ir contando las palabras que vienen ahí. De acuerdo. Porque observe que todo lo escribió de corrido, todo junto. Y entonces tenemos que ir separando las palabras. ¿Cómo vamos a separar las palabras? Lo voy a ir leyendo y por cada palabra que lees, un aplauso. Perfecto. ¿Queda claro, niños y niñas? Muy bien. Ahí va. Y dice... Me gusta una palabra. ¡Ah! Aprender. Detectamos las niñas, los niños y yo. Ahí una omisión. A ver. Faltó un aplauso. Porque primero es... Me... Es una palabra. Aplauso. Gusta. Es otra palabra. Muy bien. Vamos a empezar. Entonces es... Me... Gusta. Dos. Aprender. Tres. Con. Cuatro. Ustedes. Cinco. Exacto. Entonces ahí al final le anotamos cinco. Cinco. Que son cinco palabras. Perfecto. Pero... A ver, estoy escuchando... Muy bien, niños y niñas. Tienen toda la razón. Al principio de una oración... Ajá. Debemos empezar con... Muy bien. ¡Ah! ¡Perfecto! Mayúscula. Muy bien. Y entonces... Es la M... Que su... Es la letra que se llama M... Y suena... M... Me. Me gusta aprender... Con... Ustedes. Ahí ya. Sí tienen razón, niños. Muy bien. ¿Ya encontraron otro? Ellos... Que al final... De una oración... Se debe anotar... Un punto. Ajá. Y aquí... Oscar escribió... Dos. Entonces... Al final es un punto. Y otra que me están diciendo... Los niños y las niñas. Ajá. Muy bien. Creo que ya lo detectaron. Sí. Ustedes, ¿verdad? Muy bien. Muy bien, chicos. No lleva tilde o acento. Porque si no diría... Ustedes. Ustedes. Pero no lleva acento. Se lo quitamos y ahora dice... Me gusta aprender con ustedes. Punto final. Así es. Ahora... ¿Qué oración podemos formar con estas palabras? ¿Qué otra oración se puede formar con estas palabras? Se puede formar... A ver, ahí va. Aprender con ustedes me gusta. Con ustedes... Me están diciendo. Me gusta aprender. Con... Ah, sí. Ustedes me gusta aprender. Muy bien. La escribo tal cual como nos la dijeron. Con mayúscula. Ahí lo está usando. Muy bien. Con ustedes... Es otra palabra. Ajá. Ah, muy bien. Ustedes. El espacio. Ustedes. Me gusta aprender. Y sí usaron las cinco palabras. Muy bien. Y el punto. Tienen razón. Tienen razón. El punto al final. Sí. Creo que ya están llegando las participaciones de nuestros niños. ¿Ya tan rápido? Sí. ¿Tú crees, maestra Gaby? Sí, es que ellos están bien atentos. Ellos siguen con muchas ganas de seguir aprendiendo y además de compartir su sentir durante este ciclo escolar. A lo largo de todo el curso aquí en Aprende en Casa 3, la participación ha sido maravillosa y muy rápida, ¿verdad? Vamos a verlo. Pues sí, a ver. Ahí está. ¡Cierto! Ahí está. Mira a nuestro amiguito. Sí. Hola, amiguito. ¿Cómo estás? Voy a tomar el mensaje que te mandan las niñas y los niños con cuidado. Muy bien. Hasta pronto. Listo. Aquí lo tengo, maestra. Y ahora, dice. Nos escribe Sofía. Ajá. Y ahí dice, o y pedimos que dice, quiero conocer mi escuela. Pero, ¿sabes qué? Sí, porque son niños de preescolar que pasaron a primer grado y ellos no conocen la escuela primaria. Claro, tienes toda la razón. Y entonces ellos quieren conocer su escuela. Claro. Bueno, voy a pegar esta. Perfecto. Y vamos a ver cuántas palabras tiene esta oración. ¿Me ayudas? Por supuesto, claro que sí. Y también vamos a poner mucha atención para ver si hay alguna otra cosa que podamos mejorar, ¿verdad? Claro. Muy bien. Empezamos. Quiero una palabra, conocer, dos palabras, mi, tres palabras, escuela, cuatro palabras. Perfecto. Son cuatro palabras entonces. Son cuatro. Eso lo tenemos muy claro. Pero, vamos a ayudarle a Sofía a seguir avanzando en este proceso de escritura. ¿Sale? Por lo regular, nuestros niños, en lugar de escribir quiero con Q, lo escriben con C. C. Exacto. Recuerden que el sonido fuerte de C, para que suene que, que, se escribe con la Q y la U. Exactamente, porque además hiciste ahí otra cosa. Comenzaste con una letra mayúscula, porque estamos iniciando una frase. La C es esta, y esta es la C, y entonces si quiero, espacio, conocer, aquí, anotó la S y la R, por, ella hizo el sonido, ser, y entonces para que suene ser, necesitamos una boca. Exactamente, exactamente, a cual nos referimos, para que suene conocer, conocer, la letra o la vocal E. Así es, pero aquí la C tiene un sonido débil. Entonces suena también como S. Por eso, Sofía lo confundió con la S, ¿verdad? Así es. La C, como bien acabas de decir, entonces tiene un sonido fuerte y un sonido suave. A veces suena C y a veces suena S. O S, con la E o con la I. Exactamente. Bueno, conocer, mi espacio. E, ella anota así. E, escuela. Ajá. Es, igual, le falta la S. Ese, ahí sí es con S, escuela. Niños y niñas, ¿qué oración podemos formar con estas palabras? ¿Qué otra oración se puede formar con estas cuatro palabras? A ver, vamos a escucharlas y escucharlos. Vamos a ver qué dice. Yo escribiría, mi escuela quiero conocer. Esa es una gran idea. Ajá. Mi escuela. Mi. Escuela. Quiero. Quiero. Conocer. Conocer. Ajá. Y entonces usaron las cuatro palabras. Las cuatro palabras. Y nos dieron otra idea. Creando una frase distinta. Muy bien. Así es. La palabra quiero ya no se escribe con mayúscula. Ajá. Ahora la que se escribe con mayúscula es la palabra mi. Mi. Porque es con la que empezamos. Iniciamos, exacto. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Yo creo que nos ha quedado hasta el momento, maestra Gaby, muy claro todo. Pero vamos a ver otra participación de nuestros niños. ¿Otra participación? Bueno, seguramente ya llegó. Ya. Pero vamos a ver si nuestro amiguito, pues, se... ¡Ahí está! Voy a acercarme con sigilo. ¡Ton! 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 Hola, amiguito, de nuevo. Voy a tomar el mensaje otra vez. Muchas gracias, ¿eh? Cuídate. Hasta pronto. A ver. Vamos a ver. Ahora quien participa es el momento de Uriel, a quien le mandamos un gran saludo. Y él ahora nos dice, quiero conocer a mis amigos. Muy bien, Uriel. Ese es un muy buen deseo, porque obviamente también, pues, hay niñas y niños que hasta el momento no han visto a sus compañeros. Y quienes ingresan, por ejemplo, a primero o a segundo, pues, no los han visto aún, ¿verdad? Así es. Los de primero son los que no conocen a sus compañeros. Exacto. No conocen su escuela, su salón de clases. Y, pues, ya, esa es la emoción, ¿no? Ya de regresar a la escuela y ver a nuestros amigos. Vamos a ver cuántas palabras escribió Uriel. Quiero, una palabra, conocer... Dos palabras. ¿A mis amigos? No, 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 no. Es a mis amigos. Quiero conocer a mis amigos. Cinco palabras. Muy bien. Y a Uriel le ocurrió lo mismo que a Sofí, ¿verdad? Así es. Y entonces debemos de empezar con mayúscula. Y la letra que ya ubicamos. Quiero. Quiero. Muy bien. Conocer, lo escribe. Con S, al igual que Sofí. Así es. Y ya ubicamos que en lugar de la letra S, la letra C es la correcta. Quiero conocer... A. A. Mis. Mis. El espacio. Aunque ellos digan a mis. A mis amigos. Y son dos palabras también. No es junto a mis, sino a mis. Muy bien. Amigos y punto final. Ahí está. De acuerdo. Con estas cinco palabras que tenemos aquí, ¿qué otra oración podemos formar? A ver, allá en casa, ¿qué se les ocurre? Puede ser... Ahí vienen. Que a mis amigos quiero conocer. Esa es una muy buena. A mis amigos. Ahora está. Es una palabra. A. Espacio. A. Exacto. Ahí la tenemos también. Pero como vamos a empezar la oración es con mayúscula. Ahora esa es la mayúscula. A. Mis. Espacio. Espacio. Amigos. Espacio. Quiero. Esta Q ya no va a ser mayúscula. Ya no va con mayúscula. Exacto. Ahora va con minúscula. Quiero conocer. Y conocer, como ya vimos, va con qué letra cuando suena suave. S. Sí. Exacto. Muy bien, niñas y niños. Que aquí hay un muy buen ejemplo, maestra Gaby, porque la palabra conocer comienza con la letra C, pero ahí es una C fuerte, ¿verdad? Co. Co. Y cuando va antes de la E, pues entonces ahí es suave y es C. Así es. Muy bien. Excelente análisis. Lo ubicamos. Vamos con otra participación. Ahí viene, mira. Ay, nuestros niños están. Aquí rápidas. Ahí está nuevamente. Otra vez voy. Hola, amiguito. Oye, qué gusto me da que vengas tan seguido. Acompáñanos más veces. Hasta pronto. A ver, vamos a ver ahora quién nos escribe. Ahora nos escribe Michelle. Pongan mucha atención a su frase. Dice, extraño abrazar a mis amigos y maestra. 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 Ajá, ajá, ajá. Muy bien. Esa es la participación de Michelle. Entonces ya sabemos qué hay que hacer, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Exacto. Muy bien. Contar las palabras. Contamos palabras. Para después, separar palabras. Por eso el tema es, separamos y contamos palabras. Muy bien. Ahí va. Extraño. Una palabra. Abrazar. Dos palabras. A mis. No, no, no. Ya lo ubicaron muy bien. Inmediatamente nos dijeron. No. A. Espacio. Tres palabras. Mis. Mis. Cuatro palabras. Amigos. Cinco palabras. Y maestra. Seis palabras. Ah, ajá, ajá. Dicen que nos falta un aplauso y por lo tanto hay una palabra más. Ah, entonces amigos. Y es una palabra. Y. Maestra. Extraño a mis amigos y maestra. Exactamente. Muy bien, muy bien. Extraño abrazar a mis. Ah, pero ¿sabes qué? Extraño abrazar a mis amigos y maestra. Efectivamente son siete. Digo, sí, siete, pero nos faltaba abrazar, ¿verdad? Entonces, extraño. Aquí, fíjate muy bien. Tienen que escuchar extraño, extraño. Vamos a empezar con mayúsculas. Vamos a ayudarle a Michelle. Exacto. Muy bien. Aquí dice estallo, extraño. Para que haya ese sonido ex, utilizamos la letra X. A ver, repítanlo junto con la maestra Gaby y conmigo. Ex, 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 exacto. Ah, también exacto, ¿verdad? Exacto. Extraño. Fíjate muy bien. Extraño. Escuchen. Recuerden que deben de escuchar las palabras. Exacto. Extraño. Extra, tra, tra, ño. Ahí hay otra letra que si detectamos muy bien, es una rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Ah, claro, es que Michelle puso abasar, ¿verdad? Así es. Ya lo detectaron allá en casa, niñas y niños. Falta de nuevo una letra, ¿verdad? Vamos a escuchar entonces, como dice la maestra Gaby, muy bien. Abasar, abasar o abrazar. Abrazar. Falta entonces la abrr, abrr, de nuevo la letra R. Exacto. Abrazar. Abrazar. Aquí tiene escrito con la S. Ah, cierto. Y va con Z. Así es. Ortográficamente va con Z, aunque se escuche que es la S. Muy bien, muy bien. Ya lo tenemos. Amigos. Muy bien lo dijeron. Una palabra, la letra A. Mis. Espacio, mis, otra palabra. Amigos, otra palabra. Y aquí anota, Michelle, esta I. La I latina, como la conocemos. Ajá. Y sí, la utilizamos muchísimo, pero en esta ocasión, cuando I es una palabra, va así. Muy bien detectado. Bueno, ayudémosle a Michelle, entonces, ¿cómo va? ¿Qué I necesitamos? La I griega. Ajá. Muy bien. Perfecto. Ma. Maes. Maeta. Maeta. Exacto. Así lo tiene Michelle. Pero entre todas y todos, vamos a arreglar esa palabra. Maes. Maes. Una S. Ajá. Tra. Tra o ta. Tra. Tra. Maesta. Maestra. Ah, falta la tr. La tr. 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 Extraño abrazar a mis amigos. Y maestra. Muy bien, muy bien. Excelente trabajo el que hicieron y gracias por sus participaciones. Perfecto. Ahora nos vamos a ir a nuestro libro de lengua materna, página 188. Página 188. Vamos a buscar en nuestro libro esa página. Nosotros ya la tenemos aquí y aparece ya en sus pantallas. Ya la tiene en la pantalla, exacto. Y dice, aprendamos a leer y a escribir. Separamos las palabras. Lee la frase. Y la frase dice, Emiliano come pastel. Muy bien, qué rico. Y viene una pregunta. ¿Quién come pastel? ¿Quién come pastel, niños y niñas? Vuelvo a leer la frase. Emiliano come pastel. Ah, ok. ¿Quién come pastel? Emiliano. Muy bien. Y anotamos ahí en la primera línea, Emiliano. Después dice. Perfecto, ahí está. Ahora sí. ¿Cuántas palabras encontramos? Vamos a hacer el ejercicio. El conteo. Como lo hicimos. Perfecto. Emiliano, una, come, dos, pastel, tres. Tenemos tres palabras. Y anotamos ahí tres. Muy bien. ¿Sabes que acabo de detectar, maestra Gaby? Sí. Que el nombre de Emiliano comienza y termina con una vocal. Empieza con E y termina con O. Muy bien. Excelente. Y como reto, niños y niñas, les pido, terminen de resolver esta página en donde dice que de la misma oración, Emiliano come pastel, formes otras oraciones, otras dos oraciones. Pero recuerde separar las palabras. De acuerdo. En la parte de abajo vienen dos ejercicios similares. Que es, Luciano corre y tienes que formar dos oraciones. Ajá. Y Elena come helado. También tienes que formar dos oraciones y recuerda separar las palabras. Me parece muy bien. Y con esto terminamos nuestra clase. ¿Ya tan rápido? Tan rápido. Y además es la última clase del ciclo. Bueno, no es la última. Todavía faltan otras clases. Ah. Pero ya estamos finalizando eso. Sí. Pero váyanse preparando porque sí, comenzamos el cierre del ciclo. Eso sí. Así es. Muy bien, pues las niñas, los niños y yo, maestra Gaby, quedamos encantados. Así que te lo agradecemos con el corazón. Gracias. Espero que se hayan divertido y hayamos aprendido todavía más. Exactamente. Y nos vemos muy pronto. Sí, hasta pronto. Hasta pronto. Ahora, si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Separamos y Contamos Palabras en la asignatura de Lengua Materna Primer Grado. Hasta la próxima. Pero antes, maestra Gaby, ha llegado el momento de... Movernos. Exacto, movernos. Así que vamos a correr, vamos a correr. Mantengamos la sana distancia, maestra. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate. Elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. Si no tienes tus libros de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.